Arrancan las competidoras. La partida es muy pareja en la segunda de hoy. Salta rápidamente por el centro de la pista. La número 2, la Ligua Tissarroll a tomar la punta. Locksider ataca a la Ligua Sadisou. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse la Ligua Shenzhen Lock. Junto a la número 6, la Ligua Zekla de Paranody. Mientras que Run for a Million, que es Locksider, realmente está en la última colocación. Domina Tissarroll. La pequeñita ventaja de cuerpo y medio sobre Sadisou que está en el segundo. En el tercero intenta meterse el Zekla de Paranody. La favorita Shenzhen Lock en esta cuarta. Y Run for a Million cierra el pelotón a unos seis cuerpos del primer lugar. 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. Tissarroll está adelante. Ataca a Zekla de Paranody. La cara blanca por la parte externa. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield. Domina Tissarroll con JJ Hernández. Crecida en punta. Insiste. Zekla de Paranody por la parte central de la cancha. Está a cuerpo y medio. Y trata de meterse a Shenzhen Lock por dentro. Domina la número 2. Tissarroll. Insiste. Zekla de Paranody por la parte. Sentado en la cancha pero tarde. Les gana de punta a punta el 2. Ganó Tissarroll. Segundo para Zekla de Paranody. Tercero de Shenzhen Lock. Cuarto Zedisou. Última para Run for a Million.